¡Hola! Bienvenidos a Dipinitos. Hoy les voy a mostrar un video de... bueno, esto es para pintar, no hay ningún juego, y se llama Tootspine. Bueno, vamos a probarlo, eh... ¿Esto para qué sirve? ¡Ah! ¡Ah! Acá es como que un cuadrado así ya... hecho, ¿no? Ya todo pintado adentro, y este no, este es solamente los bordes. Sería bueno para hacer un cuadro, eh. A ver, vamos a probar de nuevo con este. Ahí. Con azul. ¡Uh! Está quedando bueno. Acabo de empezar. ¡Uh! ¡Está tapando! ¡Nara! Eh... rosa. ¡Ja, ja, ja! Rosa, eh... no sé qué sirve de color. Lilia. Porque tiene como que una mezcla re rara. Entonces no sé cómo decirlo. Pero, a ver si... púrpura. No sé por eso en púrpura, pero bueno... Me parece una mezcla de rosa con mi mezcla. Acá lavanda, pensé que era Lila. Pero bueno, es casi lo mismo. Nada más que lavanda es un poco más oscuro. ¡Uh! ¿Qué es esto? Ah, está vendado. Entonces con arcogris puedes hacer arcogris. Puedes hacer la otra mitad. Ahí está. ¡Ah! Acá puedo como que ponerle más luz. Como que... poner brillo. ¿El brillo queda...? ¿Brujas? ¡Ay, qué chido! ¡No! ¡No! ¡Está re bueno! ¡Vamos a hacer una bañera! Vamos a aclararla ahora. ¡Ay! Ni se notan ya las burbujas cuando la aclaré. ¿El verde color? ¡Guay! ¡Se ven de todos los colores! ¡Guay! 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 ¡Está re bueno! ¡Vamos a ponerla! ¡Todo completo! ¡Ay! Entiendo que no... ¡Está todo! ¡Todo completo! ¿Sino qué? ¡Hay que ganarlo así! ¡Está completando todo! ¡Ay! ¡Qué bueno que está! ¡Lo aclaramos ahora! ¡Ay! ¡No! ¡Está re bueno! ¡No! Ok. ¡Vamos a eliminar todo esto! ¡Porque claro! ¡Miren todo esto! ¡Miren todo lo que hacemos! ¡Ay no! ¡No se puede más que hacer más! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Entonces! ¡Dónde dice goma! ¡Es una goma! ¡Ah! ¡El ruido! ¡No queda el ruido! ¡Magia! ¡Bueno esto se va a acabar aquí! ¡Eh! ¡A ver! ¡Uh! ¡Arcoiris! ¡Horrible mi arcoiris! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Ah! ¡No me mola eso! ¡Me mola decepciona! ¡Decepciones! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Pero eso más feo que me viene! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Qué feo, ¿no? ¡Ah! ¡Qué linda! ¡Ah! ¡Vamos a ver un dibujito! ¡Es importante! ¡Ja, ja! ¡Te querré! ¡Ugh! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Me muero de amor! ¡No me importa esto! ¡Qué bueno! ¡Ehm! ¡A ver! ¡Texto! ¡Ah! ¡Se puede poner como con un texto! ¡Un texto! ¡Testo! ¡Qué es un texto! ¡Un texto! ¡No! ¡Un texto! ¡No! ¡Ay! ¡A ver! ¡Con este! ¡Ay! ¡Verde claro! ¡Qué lindo! ¿Qué podemos poner? ¡Un! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué estoy poniendo? ¡Una Q! ¡Ar! ¡Co! ¡I! ¡Gris! ¡Lam! ¡Uy! ¡Mejor no! ¡No pongamos ningún texto! ¡A ver! ¡Etiqueta! ¡Uh! ¡Sello! ¡Ay! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¿Qué podemos poner? ¡No había mal ver! No hay comida. ¡Qué rico! ¡Si! ¡No tengo hambre! ... ¡Mmm! ¡Y! 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 ¡ien! Ay no, que lindo ponerse un rombro, eh, que también un rombro, eh A ver Ahí está Ahí está, vamos a ponerlo Que me da gracia con jodernos Viste, viste, vieron que parece un poco bizco, ¿no? Le falta la boca La boca va a ser más fruta Ay, lo ponemos a fruta Ay, ya saben, me ha sido Calanda Calanda Le falta la boca La mano cualquiera La letra G en el lenguaje de señas americano Una fuente Mmm, what the fuck Pero vamos a borrar esta piba porque, ¿para qué la dice, no? A ver, borrarte Mmm Ok, esto es sello, pintura No, no sé Dice, mmm, no, no sé Eh, más magias, más glas Eh, me voy a retirar el intento A los jugulejos Calera Ay, qué lindo Ay, qué lindo Telegrafía Bueno, yo no creo que vamos a poder hacer todos burbujas, pero Dos burbujas le mandé todo el dibujo, pero Bueno, entonces Esto parece ser Bueno, en magios Tenemos todo esto Acá rehacer Para poderlo hacer de nuevo Goma para borrar todo Completamente Para imprimir Para salir Para la etiqueta El texto Línea Forma Pintura Y sello Bueno, ahora sí Nos vamos a despedir Pero bueno, les voy a decir las dos páginas www.dippingenespanol.com www.dippingenespanol.org Así que bueno, nos vemos Adiós ¡Gracias!